Cada vez más cómoda al hablar de su vida privada, Blanca Suárez puntúa el momento personal que está viviendo. No te voy a decir un 10 porque me parece como purpurina y gominolas, pero no sé, un 8 y medio, o sea, bien, intento estar bien. Yo con estar tranquila estoy bien. Una felicidad en la que es innegable que Javier Rey, su pareja desde hace tres años, tiene mucho que ver. ¿Qué es estar con uno de los actores más guapos del momento? Pues una maravilla. Como actor un 10. También. Y como novio otro 10. Absolutamente. Blanca Suárez, que no piensa en la maternidad ni en el matrimonio en estos momentos, se ha pronunciado sobre su última ilustre fan, Victoria Federica. ¿Le firmarías un autógrafo y te la pide? Hombre, claro. ¿Por qué le voy a decir que no? Si le hace ilusión, sí. Blanca Suárez da por terminada sus vacaciones de verano, que ha disfrutado con sendas escapadas a las Islas Maldivas y a su paraíso particular de Jávea, y ha reaparecido en la presentación de El Test, su última película en Madrid. Chau! Derecha chau. ¡Gracias!